Venimos aquí a una radio en Los Ángeles para hablar un poquito del proyecto, ya mucha gente me conoce, yo soy Mario, yo soy Sara, yo soy Sandra, y aquí está Sandra, no la ven, y estamos, queríamos venir a hablar un poquito más del proyecto de la película que estamos haciendo. Exactamente. ¿Ya contamos un poquito más? ¿Ya contamos de la película? Espera, ahorita voy a abrir el micrófono. Ah, va, 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 entonces ahorita que la gente pues se mete al Instagram y al Facebook. Para la gente que apenas se está metiendo que lo va a ver después, venimos a hacer una entrevista de radio aquí en LA para que nos vean para hablar de la película. Sara se puso nerviosa. Ahí va. Bueno, sin duda alguna esta tarde va a ser muy hermosa, pero también censurada. Eso me dijeron, me dijeron que la iban a censurar. No, la verdad no se me asusten, no estamos hablando nada de censurar, ni la radio me decían, Sandra, hace un rato puse un mensaje en las redes y puse acariciamesp.com censurada. Me dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No hice nada malo. Simple y sencillamente voy a tener la oportunidad, le dije, de conversar con dos personas que tienen mucho, mucho que ver con un nuevo trabajo, precisamente que se llama censurada. Así que, buenas tardes, Mario, buenas tardes, Sara. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama acariciamesp.com. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Estamos muy emocionados de contarles un poquito más de la película que queremos hacer. Mira, me encanta muchísimo, me llamó la atención el tema censurada. ¿Por qué censurada? Pero bueno, primero, antes de entrar en lo bueno y en lo que la censura y todo eso, ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de quiénes son ustedes y cuál es su rol en este proyecto de censurada? Claro. Y ya de ahí, encendemos los motores y hablamos directamente de la película que están haciendo. Vale. Empezamos con Mario, que es el que tiene los motores de aprendizaje. Yo primero, va. Bueno, yo me llamo Mario Garza, soy mexicano, pero llevo aquí en Los Ángeles ya dos años, en Estados Unidos como siete años, más o menos. Mi rol en la película de censurada, yo tengo una productora con Sara, es escribir, dirigir y producir, básicamente, el primer largometraje, que lo queremos grabar en la tierra de Sara, que se llama Obanos, es un pueblito muy cerca de Pamplona, al norte de España, por si la gente no lo conoce, es donde es la correa de toros. En serio, donde te corren los toros en la vida. Más bien, te corren a ti. Sí. Nos corren a los toros. Sí, donde te persiguen. Eh, y nada, ese soy yo. Y yo soy Sara, soy la que soy de Obanos, donde planeamos grabar la película. Y llevo aquí ya once años en Estados Unidos, me fui con la crisis de España y me vine aquí para estudiar, para trabajar, y ahora estoy lista, junto a Mario, de hacer nuestra primera película. Tu primera película en conjunto, pero ya tienen trabajos anteriores que han hecho individualmente. Bueno, empezamos individualmente, pero justo ahora, desde hace como tres años, empezamos a trabajar juntos. Entonces, todo lo que hemos hecho, crudometrajes, videos de música, comerciales, ha sido junto. Todo lo estamos haciendo bajo la productora CoolShit. CoolShit. Ajá, CoolShit, pero con K, o sea, K-W-O-L-S-W-I-T. ¿Y qué significa? CoolShit significa hacer cosas... Cosas muy guays, se diría en España. En España se diría muy guays y en México muy chingonas. Muy chingonas. Ah, buenísimo, ¿no? Y entonces se vale, se vale. Me gusta, me gusta el concepto, porque suena como bien atrevido, ¿no? Sí. Como bien, aquí le vamos y agárrense de donde puedan, porque nosotros venimos con todo. Claro. Claro. ¿Verdad? Y por lo poco que me dijo Itzel, de la película que están haciendo, precisamente ahí se está mostrando lo que viene, ¿no? Censurada. ¿De qué se trata? ¿Qué es el tema? ¿Cómo es que entran en este proyecto? En este mundo, ¿no? En ese mundo. Porque estamos hablando de 1969, de una historia de 1969, luego una historia del 2015, que casualmente se parece a la historia de algunas personas que yo conozco, ¿no? Y entonces, seguramente algunas de nosotros tenemos también esas personas en nuestra vida desde esa época. Pero no quiero decirle yo eso. Mejor que usted nos diga exactamente de qué se trata este proyecto. Claro. ¿Quieres empezar? A ver, nosotros empezamos una película basada en urbanos porque nos dimos cuenta de que, aunque la vida va avanzando y se ve que estamos progresando, nos damos cuenta de que poco a poco, no sé si será por Trump o por todos los problemas políticos que hay, pero al final y al cabo nos estamos haciendo más conservadores, de algún modo, y más racistas y más como estamos tratando de defender lo que es lo nuestro. Y esta película dice lo contrario, dice que tenemos que ser abiertos, open mind y tratar de aceptar las cosas como son y querernos a nosotros de la manera en la que somos y ya está. La película tiene un amor entre dos chicas en 1969, que es algo que mucha gente dirá, eso en mi época no pasaba. Claro. Pero si lo pasaba, lo que pasa es que estaba censurado, estaba prohibido, era imposible hablarlo, comentarlo. Entonces nos quisimos centrar en ese topic. Claro. También va más allá de eso porque nuestra historia no solo es una historia. Ves muchas películas que tienen un amor entre dos chavas que la película es solo de eso, del amor entre ellas dos. Pero nuestra película no, o sea, nuestra película empieza con eso y acaba hablando de los sueños de las dos chicas. El sueño de una de ellas es cantar en la radio de un locutor muy famoso de esa época en el año 69. Entonces ella, Salomé, que es la protagonista, en verdad es la persona que está censurada porque una canción que escribió, la escribió porque es pues entre un amor entre ella y Miranda, que es otra chava. Entonces por eso, a tu pregunta, por eso la película se llama como se llama, porque en la época de Franco, en el año 69 en España, te censuraban canciones por lo que fuera. O sea, tu canción podría decir amor, censuraba. Por algo de política, por algo de libertad, te censuraban. Entonces está basada como en hechos reales, pero es algo, un twist un poco más nuevo.